Hola saltarines bienvenidos una vez más a saltando la dieta y bienvenidos al primer vídeo del 2020 por cierto feliz año a todos hoy como veis tengo una receta con un producto que venía la de gustavox de diciembre en este caso el curry vamos a hacer un riquísimo pollo al curry que es una receta que tengo en termomix y que sé que os encanta así que hoy la vamos a hacer para todos aquellos que no tengan el robot así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información sobre todo en instagram que es saltando barra baja en la dieta porque por ahí encontrarás un montón de recetas en las historias y las fotos también serás el primero en enterarte de qué receta he subido y a veces hago unboxings de cosas que me llegan como por ejemplo de gustavox también recordarte que tengo un canal personal que se llama sandra yugueros en el que encontrarás vídeos de muchas temáticas distintas y ahora sí empezamos ya con la preparación de este riquísimo pollo al curry la lista completa de ingredientes para cuatro personas así como enlaza la receta escrita os los dejo abajo en la cajita de información lo primero que haremos será cortar muy finito un ajo o si tenéis un aparato como el mío pues cortarlo con él que queda mucho más fino vamos a ponerlo en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva si puede ser aceite de oliva virgen extra y vamos a dejar que se dore junto a una cebolla no muy grande mediana picada finamente no muy pequeña pero tampoco muy grande en cuadraditos más bien tirando a chiquititos vamos a dejar que se haga todo junto echándole un poquitito de sal y lo dejaremos a fuego medio yo lo dejo normalmente al 6 o a veces si veo que se está haciendo demasiado lo bajo al 5 en mi placa de inducción removemos de vez en cuando para que no se nos vaya quemando la cebolla y vamos a dejar que se haga hasta que se haya pochado es decir hasta que se vuelva transparente y blandita una vez que se haya vuelto como os digo vamos a echarle una pechuga de pollo cortada en dados que aproximadamente son ya limpia y cortadita unos 600 700 gramos depende de la pechuga también puede ser que alguna pese hasta 800 gramos en mi caso eran 700 vamos a salar la pechuga de pollo al gusto y le vamos a echar un poquitito de pimienta negra recién molida ahora vamos a ir dando vueltas para que el pollo se vaya haciendo y se vaya dorando y una vez que veamos que el pollo lo tenemos hecho y doradito vamos a pasar a echar el resto de ingredientes cuando el pollo se haya dorado como os digo vamos a echar el resto de ingredientes vamos a echar 200 mililitros en mi caso de nata para cocinar pero podéis echar también leche de coco que es lo que se suele echar pero a mí no me gusta o leche evaporada para que sea un poquitito más ligero mezclamos la nata o la leche de coco o la leche ideal con el pollo y después vamos a añadir dos cucharaditas colmadas de curry en mi caso bio de ducros le echamos las dos cucharaditas de curry y también vamos a echar la punta de una cucharadita de jengibre en polvo si tenéis fresco también podéis utilizar fresco pero en mi caso siempre uso el del polvo y también vamos a echar la punta de una cucharadita de comino lo removemos todo bien para que se mezcle con la nata y con el pollo y vamos a dejar que se haga todo junto durante unos cinco minutos a fuego medio una vez que haya pasado ese tiempo y que la salsa la tengamos tan espesa como nos guste ya podemos retirar el pollo y servirlo por ejemplo con un poco de arroz blanco que es como más se suele servir aunque podéis acompañarlo de otro tipo de guarnición y mirad este es el resultado final la verdad es que está buenísimo el curry tiene muchas propiedades y si os gusta el sabor os va a encantar este pollo al curry ya visteis que hacerlo fue súper súper sencillo qué te ha parecido este pollo al curry ya viste que es súper fácil de hacer y está muy bueno como viste yo lo acompañé de arroz blanco pero puedes acompañarlo de pasta de patata de lo que quieras aunque es verdad que es mucho más habitual verlo con arroz y ahora si te ha gustado no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo subo un nuevo vídeo también recordarte si eres nuevo por aquí que yo subo tres vídeos a la semana uno a mano como este pollo al curry uno con el robot termomix y otro con el robot mambo de secotec tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos en el próximo vídeo